Muy buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000, otra semana que nos prepara Dios y que vamos a iniciar juntos. Gracias por acompañarme y vamos a iniciar con doña Roxana, ella nos finaliza hoy un proyecto de un bolsito muy bonito, se saben que ella nos muestra siempre todo lo que es corte y confección y bolsos también, así que entonces vamos con ella. Un lindo y bendecido día a estas horas ya de la tarde, a toda la linda audiencia, espero estén muy bien como yo aquí, desde Academia Alta Costura, Roxana Conejo, en el programa Mujeres del 2000. Vamos a continuar y a terminar hoy este lindo proyecto. Bueno, estimada audiencia, vamos a colocar entonces la bolsa que ya preparamos, que preparamos aquí, con la pieza aquí, la costura escondida y vamos a colocar en esta curva que hay aquí. Esta piecita que les decía, va a ser de 28 por 7, en el cuerpo o la pieza más grande de la cosmetiquera, esta pieza debemos de redondear junto con esta, doblamos para que todo quede parejito. Ahí le damos forma, puede ser con una curva, ¿verdad? Con esas reglitas curvas o si no, amarita alzada, aquí le ponemos para hacer la curva en los patrones o en el molde. Muy bien, entonces aquí deberíamos de pasar una costura para fijar esta bolsita, es una idea más que le traigo con mucho cariño para ustedes. A la linda audiencia que se merece tanto, muy bien, y fijamos aquí también, y también acá, ya aquí no, porque si no la bolsita ahora nos quedaría cerrada, esta bolsita aquí, le hacemos sobre costura anteriormente, antes, antes de colocar aquí en la pieza grande. Muy bien, entonces, ya aquí fijaría, de esta forma, fijaríamos todo alrededor, y colocamos la pieza que le va a dar cuerpo a este bolso, ya que la tela es suave, ¿verdad? Yo ya le puse aquí el tricot, y vamos a colocar de esta forma, de esta forma. Vamos a acomodar muy bien, pueden aplanchar también si ustedes gustan. Antes de pasar la máquina, yo siempre les sugiero, ¿verdad? Colocar aquí alfileres para que la tela no se mueva, y preferiblemente con un hilvancito, fijar las piezas, y luego ya pasar la costura. ¿Eso por qué? Para que no se nos mueva acá, y quede como embolsado, o más jalado para un lado que otro. Entonces, todas esas sugerencias, recomendaciones, ¿verdad? Seguirlas. Ojalá el pie de la letra para que sus proyectos queden bonitos, que enamoren a la vista. Muy bien. Cuando ya tenemos todo esto aquí fijado, doblaríamos aquí entonces, ¿verdad? A la mitad. Y sacamos unos centros bien colocaditos, haciendo piquetes pequeñitos, o muesca, como se llaman, ¿verdad? Y volveríamos a doblar en esta parte, muy bien, para que quede bien centrada la pieza que vamos a colocar ahorita. ¿Verdad? La pieza que vamos a colocar ahorita, entonces centramos aquí, centramos aquí, y aquí es otro extremo igual. Esta es la piecita, la vista, ya colocado con sus costuras, fijado con su corredera, totalmente cosido. También a esta pieza le debemos de sacar centros. Yo le ofrezco a ustedes el curso de bolsas, ¿verdad? Me pueden llamar con mucho gusto, le doy toda la información que ustedes ocupen. También entrego, pues, la lista de materiales, para que ustedes vengan desde el primer día a trabajar acá. Y vamos a poner una maniguetita. Yo aquí lo puse en vinil, lo hice en vinil, pero voy a usar aquí un tirante de nylon, para hacer ahí una agarraderita. Una agarraderita, entonces nada más fijamos, puede medir unos 20 centímetros del arco, ¿verdad? Para que quede aquí con espacio para poder tomarlo acá de la mano. Y también lo fijamos, ¿verdad? En estos centros que hicimos, vamos a colocar esta pieza en la parte de aquí, el centro que hicimos anteriormente. Esto es fácil, nada más que es un poquito, pues, incómodo, ¿verdad? Entonces, como siempre, no me canso de decirles, vamos a sujetar con alfiler y ustedes van a hilvanar. ¿Por qué es preciso? Mejor hilvanar. Porque estas curvas, ya queda la tela sesgada, entonces tiende a estirar. Y esto es una tela recta que no va a estirar, ¿verdad? Aunque la tela sea rígida, pero ya por el corte, para que no descansen las piezas, preferiblemente. Venimos acá y vean qué bonito ya la forma que está tomando, ¿verdad? Vean ustedes allá en sus casas, que ese es mi afán de llevarles estos lindos segmentos a ustedes. Que saquen provecho el ratito que ve televisión, que ve el ratito aquí en el programa Mujeres del 2000, Aprender. Ahí señoras me llaman, dicen que ya lo hicieron. Otras señoras, bueno, tienen Facebook, entonces me lo suben en el Facebook para que ustedes también puedan ver y aprender. Ahora, estos, como son retazos o telas, ¿verdad? Pequeñas, trozos pequeños, podemos también utilizar pantalones de mezclilla o alguna ropa que ya no utilicemos y darle otro fin. Mira, darle otro fin, a veces tenemos ropa que, bueno, no la regalo porque esto significa mucho, con esto fui a tal lugar, cual que el pantalón. Bueno, este, cuando me quedaba bien antes y uno dice, entonces ya no lo puedo usar o algo así. Bueno, podemos hacer estas manualidades, podemos hacer estas lindas manualidades y sacar provecho de todo esto. Bueno, aquí continuamos colocando. Ya ustedes en sus casas, ¿verdad? Con toda la paz del mundo, pues van a hacerlo esto bien, bien calzadito. De esta forma tiene que quedar acá, observan. Ahora, para forrar estas costuritas, porque usted dice, bueno, ahí vamos a pasar costura y que no sea bonito, entonces ya luego el acabado tenemos que forrar. A mí me gusta usar este material, se llama hiladilla, es suave, lo encuentran en los comercios, lo ponen acá y le pasan una costurita. Y como siempre, a mí me encanta, ¿verdad? Sorprender a todos ustedes, así es como debería quedar el acabado por dentro. Vean qué bonito, así es como debería quedar por dentro los acabados de los bolsos, bien finos, elegantes, que dé gusto abrir ese bolso. Muy bien, entonces, aquí voy a abrir el zip para dar vuelta al derecho, porque ven ustedes qué linda tela, es un army estampado. Ahora, ¿qué es lo bonito de este vivo? Que le da más soporte, aquí al bolso, en las orillas. Vean qué acabado más bonito da. Y en esta ocasión, bueno, quise colocarle aquí unas maniguetas también, que me encantó esta idea de llevarle a ustedes. Y es un bolso, pues, bien espacioso, es medianito. Ahora, ¿podemos utilizarlo para eso o bien para pasear? Lo colocamos aquí en el antebrazo y todas coquetas vamos a pasear. Bueno, estimadas elegantes, aquí les dejo. Yo espero, ¿verdad?, que este segmento también haya sido de su completo agrado y, pues, provecho, que saquen el provecho de aprender conmigo aquí en su programa Mujeres del 2000. Nos veremos en otra ocasión. Bendiciones. Chao. Másh, productos especializados para porcelana fría, es una línea muy, muy exclusiva para esta técnica. Todo lo que se confecciona con porcelana fría debe tener productos que no fraguen, que no resequen, que no cuarten la pasta. Y, bueno, Másh se especializa en esto. Así que, entonces, si usted trabaja en porcelana fría, los pigmentos, las tintas y los neón de Másh no le pueden faltar. Ya sabe, en diferentes lugares tenemos distribuidores, en Heredia, en Alajuela, en Tibás, en San José. No se olvide el WhatsApp, 8875-8405. Y ahorita continuamos con más del programa. Hola, querida familia. Hoy me puse la gorra, casualmente, que lo dicen Super Coco. Nuevamente, aquí en la casa, que es su casa. El abuelo Trulú los invita muy cordialmente y en especial hoy, que vengo con nuevos postres. ¿Sabe por qué nuevos postres? Porque ustedes van a tomar exactamente cualquier galletita que ustedes quieran. Vean, tan sencillo, quitamos esto y vean, una galletita que quieren poner como postre. No es sino ponerle encima de la galletita. Que todo esto, miren, aquí como ustedes están viendo, es el coco. Esa es la gran diferencia. Que quieren una, digamos, diversificar el postrecito, pues pónganse en una canastita de eso. Y entonces hay gente que le gusta la combinación, precisamente, de sabores. Ahí tienen ustedes otro. Les recuerdo, tenemos, acuérdense, el Agriquipe Super Coco, 450 gramos. Tenemos el de 220 y, obviamente, el pequeñito, que como les dije, viene en esta cajita. Viene con seis unidades que pueden servirles a las mamás especialmente. ¿Por qué? Porque cada cajita viene con estas cucharitas, seis cucharitas, pueden sacar la cucharita y exactamente sacan la unidad del Agriquipe. Como ven, es un delicioso idea de tener ustedes en casa un postrecito después de almorzar o cenar o los fines de semana. Bueno, y voy a aprovecharles, familia, recuerden que cuando hablamos la vez pasada del tirudito, bueno, pues el tirudito es la famosa melcocha. Acuérdense, ese es el reemplazo de la melcocha, el tirudito que lo consiguen también en Almacenes del Rey, en también la cadena de Walmart. Los consiguen en todo el país, ya está en todo el país este producto. Por eso se los recomiendo, acuérdense, la melcochita es esta. Y nuevamente, querida familia, como siempre el abuelo Trudulú, para la próxima les irá a traer otros productos de la familia. Pero en este momento les vuelvo a recordar, a Ariquipe del Super Coco. Los quiere mucho el abuelo. Saludes a toda la gente del país. Nos veremos en la próxima. Estable su salud oral. Es importante cepillarse sus piezas dentales todos los días después de cada comida. Importantísimo utilizar el hilo dental, ya que el cepillo de dientes no va a limpiar entre los dientes. Y así podemos evitar que se nos formen caries interproximales. Complementar el cepillado, no solo con el uso del hilo dental, sino también utilizando enjuagas dentales. Y bien, importantísimo, realizar visitas por lo menos dos veces al año al dentista. Y si es posible, si usted es un fumador, evitarlo. ¿Para qué? Para evitar algún problema a nivel periodontal, o sea, a nivel de huesos y encías. Quiero explicarles un poquitito sobre algunas técnicas de cepillado. Lo ideal siempre sería utilizar un cepillo de cerdas suaves, nunca de cerdas duras. Donde vamos a colocar en la parte superior el cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados, de unos milímetros arriba de la encía. Y vamos a cepillar hacia abajo todas las piezas dentales superiores. De igual forma vamos a hacer en la parte del paladar. Como hicimos en la parte de afuera, vamos a hacer en la parte interna. En la parte del frente vamos a utilizar el talón del cepillo de dientes. De esta forma. La parte de las muelitas vamos a hacerlo adelante y atrás en forma de círculos. En la parte inferior, con las cerdas hacia abajo, igual de uno a dos milímetros abajo de la encía. En un ángulo de 45 grados vamos a cepillar hacia arriba. En la parte de la lengua hacemos exactamente lo mismo. Talón del cepillo de dientes en este sector anterior. Igual, adelante y atrás en forma de círculo. En la parte de las muelas, cepillarse la lengua es superimportante. Utilizar el hilo dental siempre. Yo sé que durante el día a veces nos cuesta mucho realizar una buena técnica de cepillado y utilizar el hilo dental. Por lo menos cuando llegamos ya en la noche a la casa, sin el tranquilo del día, del corre-corre, ¿qué podemos hacer? Tomarnos nuestro tiempo y cepillarnos bien las piezas como deben de ser y utilizar el hilo dental. Y hacer buenos enjuagues, mantener el enjuague por lo menos 30 segundos en boca. Y después de escupirlo, no comer nada hasta después de 30 minutos, ni tomar nada. ¿Para qué? Para que el producto se mantenga en boca y nos ayude. Hola, bienvenido nuevamente a este segmento de pintura. Hoy venimos, como pueden ver, a iniciar un proyecto nuevo, que es el proyecto de los bodegones. Y vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a agregar por acá, como pueden ver, es una obra de dos bodegones, dos jarrones. Y vamos a agregar en esta parte, darle un poco más de subrealismo a esta obra, con unas pequeñas piedras que tenemos por acá abajo, saliéndose del jarrón, ¿verdad? Ahora simplemente vamos a utilizar pintura color negro y vamos a rellenar con un pincel pequeño esos dos semicírculos, ¿verdad? Una vez que tengamos los semicírculos, bueno, recuerden que esto es una pintura acrílica, muy fácil de secar, más ahora que estamos aquí trabajando al aire libre, entonces la ventaja que tenemos es que es un secado rápido. Una vez que tenemos esos semicírculos, vamos a coger el mismo color negro y un poquito de verde, y le vamos a dar una sombra en la parte de abajo de esas piedritas, de esta manera, metiéndonos siempre dentro del agua, ¿verdad? Una vez que tengamos el verde, le metemos un poquito de turquiesa y lo simulamos con el mismo color que tenía de fondo del agua, ¿verdad? De este pequeño río, semirrío que tenemos por acá. Es una obra muy sencilla, pero lleva su tiempo hacerla, ¿verdad? Como pueden ver, yo ya la traje avanzada, pues cuestión de que no la podemos hacer en un solo segmento. Esto requiere varios segmentos. Lo vamos a cambiar de color, voy a coger color zapote, que es como un café claro, y le vamos a dar luz a esas piedritas, a un lado, y en la piedra que está al frente, para separarla de la otra, le vamos a dar la luz dentro de la otra piedra, como cayéndole encima, ¿verdad? Una vez que tenemos el sapote, el color café, lo vamos a combinar con un poquito de claro para resaltar esa luz, un poquito de color blanco, y bajamos simulando las piedritas que tenemos por acá, no tapando totalmente el color negro, sino una partecita nada más. Esa es la luz que se requiere, ya con eso ya le damos forma a la piedra, tal vez una piedrita más pequeña por acá, simulada. Y ahí tenemos las piedras. Bueno, una vez que tengamos las piedras, vamos a darle un poquito más de decoración a este paisaje típico que tenemos dentro del jarrón. Por aquí podemos hacer una palmerita, vamos a utilizar el mismo pincel con color negro, y lo vamos a trabajar de esta manera, una línea inclinada, hacia allá, acostada, y otra más, más paradita. Acá simplemente con color negro, y el mismo pincel blanco, eh, perdón, el mismo pincel pequeño. Ahora sí, vamos a darle las ramitas a esa palmera, las hojitas que lleva aquí arriba, como forma de estrella, como pueden ver. Y vamos a hacer lo mismo con la, con la que está más arriba. Tiramos hacia ambos lados las líneas, y como en círculo, hacia abajo, ¿verdad? Ok, ya las tenemos ahí las líneas, ahora sí, vamos a decorar esas, esas hojitas de arriba, simplemente vamos a bajar el pincel de esta forma, que de la manera que quede en punta, las hojitas, simplemente vamos a bajar con negro, cada vez más ancho, hasta bajar en punta, ¿verdad? Esta sí la podemos simplemente dejar con una punta. Bueno, esta obra es muy fácil de hacerla, como les digo, pero sí requiere mucho tiempo. Para aquellas personas que quieren hacerla en seminario, pues sí se puede, pero en dos seminarios, ¿verdad? Porque yo sé que me van a preguntar, ¿yo puedo hacer eso en una sola clase? De poder sí se puede, el problema es que es mucha gente la que va a los seminarios, no nos podemos dedicar a una sola persona, entonces yo les recomiendo que si la van a hacer, la hacen en dos seminarios. Yo les llevo ya el dibujo hecho, para que no pierdan el tiempo en poder dibujarla, ¿verdad? Ahora, aquellas personas que no asisten a nuestros seminarios y quieran adquirir este molde, pues les digo que el molde en sí no lo estoy vendiendo, pero sí tengo una oferta, que si ustedes compran la camba o el lienzo, que es esto, ¿verdad? Que mide 60 por 95, yo les regalo lo que es el molde. Entonces, ustedes tienen esa ventaja de poder hacerlo también en sus hogares. Y aquellas otras que asisten a mis talleres en Santa Bárbara de Heredia, pues sí, simplemente van y pueden hacer esta obra en varias clases, ¿verdad? Porque recuerden que las clases en mis talleres sí son de tres horas solamente, entonces ahí van poquito a poquito hasta terminar la obra. Ya tenemos las palmeritas por ahí, nos hace falta tal vez un poquito de luz, vamos a coger un color verde claro y un verde oscuro, y de una vez le vamos a dar cierta luz, no mucha, para que no se pierda con el fondo, que también es verde, ¿verdad? Simplemente rayitas diagonales, en este caso, depende de la posición de las hojitas, ¿verdad? De las palmeras. De esta manera ya tenemos ya las palmeras realizadas. Entonces, sí nos falta tal vez una lucecita dentro de los palitos de la palmera, entonces para eso voy a volver a coger color zapote y un poquito de blanco, y le vamos a dar ciertos canalitos a la palmera para que resalte del fondo. ¿Por qué del fondo? Porque el fondo es un poco oscuro, ¿verdad? Entonces, para que resalte simplemente le vamos a dar esta luz en la parte de abajo, ¿verdad? Esta misma luz que hicimos con color zapote y color blanco, es la misma que utilizamos aquí en las vigas de las casitas, como pueden ver, son las mismas, la vamos a ampliar simplemente para que ustedes vean cómo fue que se hizo, ¿verdad? Se hizo aquí y también se hizo en la otra casita, ¿verdad? Un color terracota, un color blanco, y ahí empezamos a darle la forma. Ahora, podemos ir decorando poco a poco lo que es el jarrón. Como pueden ver aquí hicimos unos quiebres con color negro. Estos quiebres, para que sepan cómo fue que se hicieron, simplemente cogimos el color negro y hacemos una línea como quebrada, ¿verdad? Cada vez disminuyendo y ahí nos vamos a salir en varias direcciones. Es como hacer prácticamente una ramita, ¿verdad? Una vez que está la ramita con negro, ya nos empezamos a trabajar con el blanco para darle ciertas luces, no a todos, sino solo a alguna parte de la ramita, ¿verdad? Que es la luz que tenemos ahí en los jarrones. Bueno, como pueden ver, ya casi prácticamente estaba terminada la obra, pero sí podemos hacerle para el próximo segmento unos simples, unas decoraciones más a dicha obra. Entonces, los espero para el próximo segmento terminar y para que ustedes vean cómo funcionan los detallitos, ¿verdad? De esta obra. Eso fue todo por hoy. Espero continuar este proyecto en el próximo segmento y los espero aquí en su programa Mujeres del 2000, por supuesto, en Canal 42. Bueno, ya se finalizó esta media hora, pero esperando que mañana nos pueda acompañar a las 4 y 30, le invito para que esté aquí puntualmente en Extra TV 42, acompañándonos en Mujeres del 2000, el programa que es para usted y toda su familia. Que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!